Ahora mi voz se escucha más fuerte, ha llegado el momento de que todo lo que quiero se haga realidad. Escucho tu voz llena de esperanza, somos todos, somos uno, nuestra tierra se merece lo mejor. Son los niños, son las madres, cada uno de nosotros volverá, vengan a soñar. Nuestra tierra, nuestra gente, con sus valles y sonrisas llevarán un Quindío a soñar. Bienvenidos una vez más a su programa institucional Quindío Firme. Hoy los saludamos desde Calarcá, la tierra del cacique, la tierra donde nacen los poetas del departamento del Quindío. Desde aquí les daremos a conocer las más recientes gestiones de la mandataria seccional Sandra Paola Hurtado Palacio. Un gobierno firme por un Quindío más humano. Por fin el gobierno nacional caducó el contrato del túnel de la línea al consorcio temporal segundo centenario, luego de sus múltiples dificultades económicas y daños ambientales. La gobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado Palacio, pide ayuda para mitigar el daño ambiental en el departamento. Confiada en que vendrán tiempos mejores para la obra vial más importante en los últimos 50 años en el país, la gobernadora Quindío, Sandra Paola Hurtado Palacio, celebró la decisión del gobierno nacional de caducar el contrato del túnel de la línea a la unión temporal segundo centenario. La verdad es que estamos completamente seguros de que con el gobierno Santos vamos a poder ver luz al final del túnel, pero definitivamente con Colins no la pudimos ver. Eso lo hemos dicho desde el año 2012, hemos venido haciendo el reclamo como región y como departamento por los impactos ambientales que nos generaron en su momento. La reacción ocurrió en la visita que hizo la ministra de Transporte, Natalia Avello Vives, y varios funcionarios del INVIAS en una inspección que evidenciaba serios atrasos en el cronograma de la obra, recorrido que la mandataria acompañó. Desde el año pasado, desde marzo del año pasado, aquí no se hace una sola obra, los empleados están casi que sin salario, sin seguridad social, sin los pagos obviamente y sin suministro, porque se le cortaron todos los suministros por la falta de liquidez del contratista. El tema ambiental es de los más espinosos y esto ha causado serias sanciones a los constructores, la última proferida por la Corporación Autónoma Local. Hasta aquí llegó la gobernadora del Quindío, acompañada de la ministra de Transporte, para verificar que, como se ha venido contando desde hace tres años por parte de la gobernación del departamento del Quindío, las obras están casi que paralizadas, estamos a 80 metros, esta es la galería número 9. Estamos notificando no solamente de 3.085 millones de pesos a través de la Corporación Autónoma, una resolución que lo que le está cobrando a Carlos Collins es precisamente la mala ejecución, el mal trabajo que se ha venido haciendo con el tratamiento de las aguas y obviamente el tratamiento también de los lodos, violó todas las normas ambientales, violó todos los protocolos obviamente en términos ambientales y nos generó un daño ambiental gravísimo, que ni siquiera con la tasación de 3.085 millones de pesos vamos a poder lograr resarcir. En la visita al Quindío, para confirmar los atrasos y daños del túnel al ambiente quindiano, la ministra de Transporte Natalia Avello Vives también sentenció que a la obra tal y como está le hacen falta recursos. De manera que hoy podemos constatar y decirle a la realidad al país que de estos 28 kilómetros no hay una sola obra terminada, concluida y que pueda ponerse en servicio. La ministra confirmó también que tampoco hay revestimiento ni pavimentos y que ya se entregó el 98% de los recursos. A 16 años del terremoto, el Quindío conmemora un carnaval por la vida, como un acto de fe y esperanza. Queridos quindianos, tiempos de adversidad golpearon nuestras puertas. El terremoto dejó marcas irreparables, pero también la estela de un camino lleno de enseñanzas. Con música de preámbulo, de carnaval de Barranquilla y una muestra de folclore andino y latinoamericano, la gobernadora Sandra Paola, Octavo Palacio, lideró la conmemoración de los 16 años del terremoto del Eje Cafetero y que en el Quindío cobró la vida a más de mil personas. El director de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez, participó de los eventos que se programaron en el Parque Uribe de la capital quindiana. Un sitio emblemático y que en la época fue epicentro de una de las mayores catástrofes a causa del terremoto. Yo quiero decirle a todos los quindianos que no vamos a estar nunca alejados al recuerdo perenne de lo que ocurrió hace 16 años. El homenaje a las víctimas, el recordatorio de las almas, pero los aprendizajes que nos dio esta situación del terremoto ha hecho que el país se haya fortalecido, haya tomado más conciencia del tema de la gestión del riesgo. Las nuevas generaciones de quindianos representados en Adrián David, un pequeño de Montenegro, aportaron a esta conmemoración. Y muchos héroes anónimos dejaron de serlo y fueron homenajeados por la gobernadora. Unas distinciones que reconocen el servicio invaluable que prestaron durante el evento sísmico que cobró cientos de muertos en el departamento y que gracias a sus labores cotidianas de transporte y radiocomunicaciones, así como a sus trabajos con la comunidad, lograron hacer más efectiva la ayuda de las instituciones. La ofrenda floral también estuvo cargada de emoción. El virus del chikungunya ya está en el país y aunque no lo podemos evitar, sí lo podemos manejar. Chikungunya es un virus que causa fiebre, fuertes dolores en las articulaciones y erupción cutánea. Para evitarlo, impida que los mosquitos se reproduzcan. Elimine depósitos y recipientes con agua. Limpia albercas y tanques con cepillo y cloro semanalmente. Tape herméticamente depósitos y tanques. Juntos le ponemos punto al chikungunya. Ya. Autoridad Nacional de Televisión. Luz verde para el gobierno departamental en rendición de cuentas con todos los municipios del departamento del Quindío. Y como en el gobierno de Sandra Paola, Hurtado Palacio, Obras Sonamores, los municipios conocieron a fondo la inversión y el compromiso con sus territorios. Con beneplácito recibieron las alcaldías del departamento la rendición de cuentas que tuvo el gobierno departamental para sus municipios durante las últimas tres semanas. Lo que le da luz verde al trabajo y gestión del gabinete liderado por la mandataria quindiana, Sandra Paola, Hurtado Palacio, dando a conocer cada detalle de inversión y transparencia de los recursos destinados durante el 2012, 2013 y 2014. Las jornadas están bastante importantes para nosotros porque nos van a dar la pauta del plan de acción del año 2015, del cual tenemos que hacer que antes de la ley de garantías podamos estar inaugurando obras, cortando cintas y generando las realizaciones y la entrega de productos finales en todos los sectores y obviamente en todo el departamento del Quindío. Muy contento y muy satisfecho porque unos temas que teníamos pendientes desde años anteriores con el gobierno departamental se pudieron solucionar el día de hoy. Así mismo conocimos de cerca las inversiones que se van a desarrollar este año y el resumen de las inversiones que se han hecho durante los tres años que ya se ejecutaron en el municipio de Pijao y muy contentos con esa gestión y con la diligencia del gobierno departamental con el municipio de Pijao. Luego de escuchar atentamente las peticiones que desde Pijao hiciese el alcalde Alberto Peña Valencia para su municipio, la mandataria quindiana, Sandra Paola Hurtado Palacio, anunció nuevos compromisos adquiridos durante el 2015 para el beneficio de todos los pijaenses, entre lo que se encuentran escenarios deportivos, malla vial, gas domiciliario y reparaciones locativas, además de cumplirle a este municipio con una inversión en todos los frentes por más de 34 mil millones de pesos. Compromisos muy importantes con respecto al tema de deportes, no solo con el tema de las canchas de baloncesto, sino en el tema de ajedrez, unas reparaciones locativas en el Palacio Municipal, mejoramiento de las vías de la malla vial del municipio, con el tema de gas domiciliario, que es un compromiso que se tiene desde hace unos años y que ya es una realidad para el municipio. Creo que esas son unas inversiones que van a redundar en el beneficio y en el desarrollo de todos los pijaenses. Mil millones en dotaciones a los bomberos de la cordillera realizó la Secretaría del Interior del Departamento en el 2014, según el secretario del Interior, Mauricio Jara Morales. Además de estas ayudas, relató a los respectivos alcaldes de Buenavista, Córdoba, Génova y Pijao, que también hubo atención a 34 núcleos familiares, población víctima del conflicto, además de que recibieron la intervención de sus vías con maquinaria en un trabajo articulado con la Secretaría de Infraestructura, lo que propició una mejor movilidad en las zonas vulnerables por el invierno. Haciendo sumas en Córdoba, se van a invertir cerca de 30 mil millones de pesos, como nunca antes, una inversión para un municipio de la característica de Córdoba. Satisfechos, nos han cumplido, la gobernadora comprometió su palabra, además en una propuesta en el plan de desarrollo y hoy se ve muy avanzado. Y los secretarios también muy activos, muy competentes y satisfechos por el resultado de esta dinamia que se hizo hoy. Proyectos son muchos. En cuanto a infraestructura, vamos a continuar con la obra del barrio El Tolra, hay 1.200 millones para hacer algunas adecuaciones del proyecto del teleférico, El Tolra también. Vamos a condicionar algunas vías urbanas, rurales, vamos a hacer adecuación y mejoramiento de vivienda urbana y rural, vamos a pasar proyectos para hacer otro plan de vivienda, vamos a condicionar algunas vías para que tenga mejor acceso al municipio de Buenavista. Pues tengo que decirlo que tenemos cinco entradas al municipio, no las tiene cualquier otro municipio y están todas en un 80% casi que terminadas. Yo me siento complacido porque se han hecho muchas cosas, se ha trabajado en deportes, cultura, vías terciarias, vías secundarias, se ha invertido en pavimento, en saneamiento básico, ya en vivienda, en deportes. Me atrevo a decir que en casi todos los aspectos sociales se ha hecho inversión en nuestro municipio y agradezco a nuestra gobernadora que ha trabajado de la mano con el alcalde y muy buena inversión en este gobierno, el que quiera más que le pique en caña, mejor dicho. En el caso del municipio de Finlandia, durante la rendición de cuentas que le hizo a la alcaldía, la gobernadora, se estableció que son más de 20 mil millones de pesos los que ha logrado gestionar el gobierno seccional para frentes que desde la infraestructura física han logrado generar bienestar y altos índices de atención social a los pobladores de la colina iluminada del Quindío. Mira un análisis satisfactorio, ver como la señora gobernadora siempre con ese liderazgo, permitir que los pares, tanto los secretarios de despacho del municipio con el departamento, puedan llegar en algún momento a concretar las metas que no se han cumplido, subsanar aquello que no se había hecho y el día de hoy tomar un plan de mejoramiento para dar cumplimiento al primer semestre de 2015 y poderle decirle no solamente al departamento que la señora gobernadora cumplió, sino nosotros como alcaldes, como vulgo maestro, es decir, al municipio que concatenado y en la unión con la señora gobernadora se unen esfuerzos para dar cumplimiento al plan de desarrollo. La mandataria expuso ante el Gabinete de Finlandia que los resultados de su gestión para con la localidad no es otra cosa distinta que el cumplimiento de una obligación que ella adquirió con todos los quindianos una vez asumió su mandato. En lo que respecta a Salento, el ejercicio determinó que aparte del impulso a proyectos importantes para el futuro de la región, como el embalse multipropósito y la posibilidad de una nueva vía de ingreso, allí se han logrado canalizar 14 mil millones de pesos para inversión en obras como infraestructura educativa y deportiva, proyectos viales en lo urbano y rural, saneamiento básico y agua potable, nuevas tecnologías para la educación y procesos medioambientales y en salud, lo que fue reconocido por el alcalde municipal. Para municipios de Salento el balance es muy positivo, yo digo que más que positivo porque pudimos conocer de antemano de cada uno de los jefes de despacho cuál es la inversión que han hecho en nuestro municipio y cuál es la inversión que falta para hacer en lo que responde al año 2015. Finlandia, un municipio con grandes inversiones desde la gobernación del Quindío. Estas cifras históricas obedecen al informe presentado desde la promotora de vivienda Proviquindío en la que se destacan la optimización de vías urbanas, escenarios deportivos e instituciones educativas para este municipio. Hemos realizado una inversión aproximada de 3.262 millones hasta el día de hoy, entre lo que va ejecutado de 2012 a 2014. En concepto de envías y andenes hemos realizado una inversión de 850 millones de pesos, en vivienda 226 millones de pesos, en el sector educativo 443 millones de mejoramientos de instituciones educativas, en mejoramientos de escenarios deportivos una inversión de 131 millones de pesos y en equipamentos que hace parte del proyecto tan importante de la construcción del ecoparque Colina Iluminada, la construcción de los módulos restantes, pues hace parte de este proyecto de los 1.700 millones. Asimismo, se destacan grandes proyectos de esta índole para este 2015 en Finlandia, entre los que se encuentran la ejecución de la segunda fase de pavimentos urbanos y la optimización de la sede del Consejo Municipal. Por otro lado, la promotora de vivienda, bajo la directriz de la gobernadora Sandra Paola Hurtado Palacio, liderará proyectos para el mejoramiento del estadio de Circasia y una cancha conocida como el Peladero en Calarcá. Dos estadios de municipios, está el estadio de Circasia, que tiene un valor de 1.700 millones de pesos aproximadamente, el contrato ya está adjudicado, tanto el contrato de obra como el de interventoría y también tenemos el estadio comúnmente llamado El Peladero en el municipio de Calarcá, por un valor de 2.000 millones de pesos, entonces es una gran noticia para todas las personas que practican el fútbol, tener estos dos seccionarios tan importantes para este deporte, tenerlos en estas condiciones que los vamos a dejar en el 2015. La gobernadora quindiana Sandra Paola Hurtado Palacio recordó al director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres un paquete de proyectos por 38.000 millones de pesos que espera ser viabilizados por el gobierno nacional. La gobernadora del Quindío Sandra Paola Hurtado Palacio le recordó al director de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo y Desastres Carlos Iván Márquez el paquete de ideas y proyectos que buscan mitigar los impactos por emergencias, sean naturales o antrópicas en el Quindío. Las ideas, una vez aprobadas, servirán para hacer efectiva la atención de desastres en los 12 municipios. Desde la Secretaría de Infraestructura y PDA se expusieron intenciones de recursos para nueve puentes, nueve muros de contención y para que se intervengan varias vías que necesitan de trabajos. La empresa sanitaria del Quindío Esaquín, S.A.E.S.P., expuso la necesidad de priorizar equipos móviles de tratamiento de agua, de succión y presión, dada la nueva temporada climática, de los recursos para el estudio de fuentes alternas de abastecimiento de agua en todos los municipios, al igual que de la dotación de dos carros tanques para el suministro de líquido en las localidades con mayores necesidades. Desde la Unidad Departamental de la Gestión del Riesgo de Desastres, Udejer, se presentaron dos proyectos tendientes a reponer la red de comunicaciones y a renovar las maquinarias extintoras, cisternas y automotores en general, pues los existentes datan del año de 1946. La mandataria aseguró al director de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres que estos proyectos ya fueron presentados y hacen parte de una segunda fase de mitigación de impactos y emergencias en el departamento del Quindío. Mis papitos ya me vacunaron. ¡A mis papi! ¡A mí! Nosotras nos protegemos contra el virus del papiloma humano. ¡Vacunate! Yo cuido mi salud y la de mi bebé. Yo ya me vacuné. Invito a las mujeres gestantes, adolescentes, adultos mayores de 65 años y a todos los papitos y mamitas de niñas y niños menores de 6 años y niñas con 9 años cumplidos a participar de la gran jornada de vacunación gratuita en todos los hospitales y centros de salud del departamento del Quindío. Estas vacunas son esenciales para evitar enfermedades letales que atacan al ser humano y el sano desarrollo de nuestros pequeños. El futuro está en mi voz. Quiero amor, quiero paz. Porque en el Quindío más humano estamos firmes con la salud de los quindianos. La mandataria seccional Sandra Paola Hurtado Palacio condecoró a un centenar de voluntarios que durante la época del terremoto prestaron sus servicios a la comunidad quindiana. En el aniversario número 16, la gobernadora los exaltó como representantes de los miles de voluntarios anónimos que surgieron durante la tragedia. Estas son otras noticias de su programa institucional Quindío Firme. La secretaria de Agricultura en el Quindío, Sandra Milena Manrique Solarte, anunció que el Ministerio del Ramo acabó con las oportunidades rurales y alianzas productivas, que eran las convocatorias, mediante las cuales el organismo nacional destinaba los recursos para apoyar proyectos agrarios en los departamentos. La funcionaria señaló que el nuevo mecanismo definido para entregar los recursos y que en el caso del Quindío tendrá una disponibilidad de 20 mil millones de pesos, está pronto a iniciarse en el Quindío. Se ha determinado una bolsa departamental por 20 mil millones de pesos y de acuerdo a esa bolsa, entonces los alcaldes con la gobernadora priorizan en la visita que hace el ministro al departamento, que es una visita que se llama Pares. Obviamente en compañía de los directores de Encoder, de ICA, de Finagro, vienen a trabajar con los alcaldes, con los directores de Humatas, con los secretarios de Agricultura. Por tal motivo, desde la Secretaría, se iniciaron los preparativos de cara a ese encuentro denominado Visita de Pares, cuya fecha está por ser confirmada desde el Ministerio y que será en el primer semestre del presente año. Nosotros estamos trabajando para que la priorización de estos proyectos sean los que priorizamos a partir de Pacto Agrario, que fueron los proyectos que trabajamos con CEA y con los MDRs y que al fin de cuentas no hemos tenido respuesta. Estamos trabajando los proyectos de producción en materia de proyectos productivos, mejoramientos de vivienda rural y obviamente vías terciarias que son tan importantes para los campesinos. El agroquindiano requiere de un gran impulso del Gobierno Nacional para recuperar la verdadera vocación que tiene nuestro territorio, expresó la titular regional de la cartera agraria. La directora departamental de Planeación en la Gobernación del Quindío, Lina Marcela Grisales, hizo un llamado urgente a los alcaldes del departamento para que en virtud al año electoral que es este 2015 y que es el último de sus mandatos, sean rigurosos en la tramitación de la información que deben entregar sobre los proyectos que ejecutan con regalías en sus territorios. Bueno, lo importante en este momento es que los alcaldes hagan el reporte de la información que usen los aplicativos que el Departamento Nacional de Planeación ha dispuesto para todo lo del seguimiento a los recursos y a los proyectos del sistema general de regalías. Estamos hablando de GESPROI, cuentas, estamos hablando de FUD. Entonces es el llamado para que no incurramos en problemas, para que los alcaldes no vayan a tener suspensión de giros toda vez que se van a proceder a levantar procedimientos administrativos preventivos, correctivos y de tipo sancionatorio. Reiteró que eventuales incumplimientos en este proceso serán negativos tanto para los alcaldes como para el normal desarrollo de sus actividades con pérdida de recursos y acciones administrativas en su contra. De la misma manera, explicó cómo es la asignación de recursos de regalías este año cuando terminan su vigencia los actuales mandatarios municipales. Efectivamente, los alcaldes tienen una asignación de recursos para el bienio 2015-2016 de X recursos, donde teniendo en cuenta que tenemos un año típico de términos electorales, ley de garantías, entonces solamente se van a poder aprobar el 50% de los recursos. Entonces estamos hablando que si para una vigencia 2015-2016 el municipio tiene mil millones de pesos, solamente van a poder hacer la aprobación de hasta el 50% que estamos hablando de 500 millones de pesos. Recordó que de la premura y capacidad de cumplimiento que tengan las alcaldías, dependerá del total aprovechamiento de los dineros por parte de cada municipio. Son 10 mil millones de pesos los que ha destinado la gobernadora del Quindío, Sandra Pablo Hurtado Palacio, para llevar a cabo la segunda fase de pavimentos urbanos en todo el departamento del Quindío. Y como obras son amores, esta es una muestra de amor del gobierno departamental. La gobernadora de los Quindianos, Sandra Pablo Hurtado Palacio, ha dispuesto presupuesto desde los recursos propios del departamento para adecuar posadas universitarias que permitan a los jóvenes universitarios cordilleranos adelantar sus estudios superiores en condiciones dignas. De esta manera se pone un importante freno a la deserción universitaria y se refuerza la inclusión social para la cordillera. Las posadas universitarias han sido verdaderamente un proyecto exitoso para el gobierno departamental. Con recursos propios, que son los más escasos del presupuesto, hemos podido disponer de ellos para adecuar en una casa condiciones dignas para que muchachos que están en la cordillera y que su transporte se hace bastante oneroso y sus condiciones además porque tienen que madrugar mucho más por todas las condiciones porque no tienen además donde poder conectarse para que a través de a través del internet puedan hacer sus tareas, sus, adelantar obviamente sus proyectos y demás. De esta manera se incrementan los cupos universitarios pasando de 50 a 100 jóvenes beneficiados con la adecuación de la posada universitaria además de la conectividad para que puedan cumplir con sus quehaceres diarios ratificando una vez más el compromiso con la educación en el departamento. Mis papitos ya me vacunaron. A mis papi. A mí. Nosotras nos protegemos contra el virus del papiloma humano. ¡Vacunate! Yo cuido mi salud y la de mi bebé. Yo ya me vacuné. Invito a las mujeres gestantes, adolescentes, adultos mayores de 65 años y a todos los papitos y mamitas de niñas y niños menores de 6 años y niñas con 9 años cumplidos a participar de la gran jornada de vacunación gratuita en todos los hospitales y centros de salud del departamento del Quindío. Estas vacunas son esenciales para evitar enfermedades letales que atacan al ser humano y el sano desarrollo de nuestros pequeños. Porque en el Quindío más humano estamos firmes con la salud de los quindianos. Hemos llegado al final de la emisión de su programa institucional Quindío Firme. Desde Calarca, el segundo municipio más grande del departamento, los invitamos a que nos visiten a través de la página www.quindío.gov.co y a través de las redes sociales en Facebook como Sandra Paola Gobernadora Quindío y en Twitter como arroba Gobernadora Quindío. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!